En un hecho sin precedentes en la historia del combate al narcotráfico en México, el ejército mexicano fue claramente rebasado y atacado de manera artera y cobarde en una emboscada que, por su nivel de saña y agresión contra un grupo de soldados que trasladaban a un detenido, representa todo un desafío del crimen organizado al Estado mexicano y a sus instituciones de seguridad. El ataque a un convoy militar en las afueras de la ciudad de Culiacán el pasado 30 de septiembre fue todo un mensaje del narcotráfico a la sociedad mexicana que, junto con los cinco soldados masacrados y los más de diez militares heridos, recibió también la confirmación de que los capos de la droga y sus sicarios sanguinarios no solo tienen armamento igual o mejor al de las fuerzas federales de seguridad, sino que están dispuestos a utilizar ese armamento del más grueso calibre sin piedad y sin ningún tipo de miramiento contra quienes desafíen su poder y se interpongan en el lucrativo negocio de la droga. La manera en que un gran número de camionetas blindadas, en las que no se sabe con exactitud cuántos tiradores iban, pasaron desapercibidas para todos los controles de seguridad, incluyendo los C4 y todas las corporaciones policíacas municipales y estatales, solo puede entenderse como colusión y corrupción entre esas policías y los narcotraficantes. Porque además, mientras los soldados del ejército eran literalmente bombardeados con lanzagranadas y rifles Barrett de alto calibre, nunca llegó la ayuda que ellos pidieron a los organismos policíacos que, se supone, debieron recibir el llamado de auxilio de los militares que fueron emboscados. ¿Por qué nadie ayudó a los soldados y literalmente los dejaron morir solos? ¿Por qué los narcos o quien haya emboscado a ese comando militar utilizaron tal nivel de armamento que de tan potente prácticamente desapareció a los vehículos y camiones del ejército que fueron reducidos a cenizas mientras asesinaban a cinco de los militares y harían a once más? ¿Quién era realmente el delincuente herido que trasladaban los soldados y al que habían atendido médicamente cuando comenzó el salvaje tiroteo? Porque el objetivo final era rescatar y llevarse a ese sujeto cuya identidad e importancia en el mundo criminal aún genera confusiones y hay versiones encontradas sobre quién realmente era. La reacción del ejército ante esta cobarde agresión ha sido de ira e indignación y se disponen a cazar a los autores de la letal emboscada. El presidente Peña Nieto les ha dado todo su apoyo y reconocimiento a los soldados muertos y heridos y a sus familias. Pero falta ahora que la sociedad mexicana también reaccione y respalde a las Fuerzas Armadas de manera clara y contundente, porque al atacar y masacrar de esa manera a cinco soldados, los narcotraficantes o quienes hayan sido los que atacaron aquella madrugada en Culiacán, no sólo desafiaron a las Fuerzas Armadas, sino a todo un país. Soy Salvador García Soto, hasta aquí las serpientes escaleras y los dados mandan una enorme escalera a los soldados caídos. Hasta la próxima.